hola hola muy buenos días cómo están te saluda acompañando y más con maria sb hoy te quiero presentar esta pequeñita compra de la tienda walgreens esta vez aquí este pues vine y hice una pequeña compra porque recibí un cupón del 30% en la compra de 40 30% en la compra de 40 pero pues dije voy a agarrar algunos productos que me queden a buen precio y pues sí gracias a dios me tocó suerte amigas aquí está lo que yo obtuve aquí está estos están a 4.99 2.95 5.99 4.99 2.95 y 2.99 y 99 centavos estos dulces en todos estos productos que ves aquí era la cantidad de 40 dólares con 81 centavos ok y después de mi 30% me queda pagar 28 56 28 56 pero me descontaron ya les enseño los cupones que ves aquí todos estos cupones di solamente de papel 2 para el persil y 4 para las productos estos de que me quedan en mi vida de hombres ok pues se me aplicó uno de un dólar para éste 3 dólares y este de 2 dólares ok los digitales de 2 de 3 y de 1 para ese no se me aplicó ninguno para la bolsa amarilla no Bueno, ya después de todos mis cupones y de los descuentos y todo, me queda pagar la cantidad de $13.65 incluyendo mis taxis, incluyendo mis taxis, ¿ok? ¿Ok? Incluyendo mis taxis, pero yo recibí $2.70, se me hace de taxis y ya después recibiendo esos puntos, me queda por la cantidad de $10.95, $10.95, usé $10 en puntos. Pero antes de que me den unos $2.70, yo tuve que pagar $13.65, pero usé $10 en puntos y pagué la diferencia de $3.65. Pero yo recibí $2.70 en puntos, que ahorita te los voy a enseñar, ¿ok? A ver si se alcanza a distinguir, miren, recibí $2.70 de puntos, usé $10 para pagar en puntos y me queda muy nada, $5.00 nomás tengo de puntos, ya no tengo. Pero al final, como les digo, con el 30% en la compra de $0.40 y los cupones y todo, pues al final, incluyendo taxis, me queda por $10.95 mi compra o $0.99 cada producto. Y son 4, 6, 8, 10, 11 productos que ves aquí, ¿ok? Y pues eso es todo, me despido de ustedes, cupón y ande más con María S.B. Adiós. 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 Adiós.